A todos nuestros paisanos les pedimos un favor Que no olviden a su patria, recuerdenla con amor En los Estados Unidos trabajan de sol a sol Cuiden muy bien lo que ganan y vengancia a su nación Recuerden a sus familias y no olviden de donde son Recuerden cuando se fueron dejaron un gran dolor Sus familias y paisanos los queremos un montón Siempre serán recibidos con abrazos y amor Esos niños que lloraron cuando los vieron partir Devuelvanles la alegría cuando los miren venir No juzgamos a ninguno, sabemos lo que es sufrir Se van a Estados Unidos buscando su porvenir En los Estados Unidos trabajan de sol a sol Cuiden muy bien lo que ganan y vengancia a su nación Recuerden a sus familias y no olviden de donde son Recuerden cuando se fueron dejaron un gran dolor Recuerden cuando se fueron dejaron un gran dolor Gracias.